Que bonito es Bahía de Quino, son sus playas primorosas y su cielo es tan divino como contemplar sus olas Su cielo azul me conquistó con sus bellos atardeceres de alegría yo me visto al contemplar sus hermosos muelles Mi bahía es tan hermosa, aquí anidan mis recuerdos Con su luna esplendorosa, que alegría nos da de vernos Las lunadas en Bahía de Quino, que mi corazón no olvida Añecadas como el vino, mis recuerdos acarician Hermoso el cerro de Alcatraz, que aunque lejos recordamos Y en el vuelo, sus gaviotas, el cielo van adornando Esas playas del Quino Viejo, que con cariño recuerdo En sus arenas yo me desvelo, a mi infancia me regreso Mi bahía es tan hermosa, aquí anidan mis recuerdos Con su luna esplendorosa, que alegría nos da de vernos Las lunadas en Bahía de Quino, que mi corazón no olvida Añecadas como el vino, mis recuerdos acarician